Llego donde improkin, me salta y di que mano no tumban, y yo que? Si mano mira! Oye yo me quedé así frisado, y lo miro yo así y dijo yo mierda, yo nunca he dado una puñ***** Le hago la pechuga y le hago así, mira desgraciado Si quieres ganarte un iPhone, quieres ganarte 100 dólares, comenta en la plataforma de Alofoca porque aquí no hay feria Aquí todavía no hemos llegado, Huaca tiene un X, ya tu sabes, como no podemos rentar uno Inactivado está con ByPay, ByPay Que será eso ByPay? Ellos le van a llegar Eso es con... No, no, si el ByPay se te le toma No, eso es con si los palas se murió Si se me descargó Turbocin es que tu dices No, no, ByPay Semifátula Mira el teléfono es... Laqueado, osea en Hola, y ellos lo suben para que tu chatees, use la cámara ¿Verdad? Pero, y no se te puede llamar directo No No, no Entra otro la llamada Lo juega Si Alofoca estás rentando un iPhone, por favor Le tiene... La etiqueta... La etiqueta... La etiqueta... La etiqueta... Si no, mira, ve los videos Y ellos me dicen Wey, pero mano, no soy yo por hoy No soy yo que tú vienes a los videos Un saludo pa' Melina Mena Gen, mi amor Eh... Perdona Tenemos una afinidad bacana por ti Gen Quiero pila, Gen De la mía Te queremos pila Esas son las mujeres del Patreon Tú sabes, que están activos con nosotros Gen Gen, Gen de la mía Milka Clary también, Clary Que es de la mía en TikTok Esa es la que me pone... Mira, guaca Eh, no, Clary es de la mía Si Clary, eh, mira, Clary me mandó Ah, si yo vía o si No, Clary me... Clary me mandó una vaina Me mandó un carro de Carrera Gregory también Ahí un saludito Que también a la gente mía en TikTok Chimura también Laura Hinoa Esre Liri Que también me ha faltado con el saludo suyo Y Yoetni Un saludito ahí a María Contreras No sé quién eres, pero cógelo ahí Yo tengo un saludito No, si aparece una María Contreras ahí, que lo cojo Que adivinado, guita Un saludo pa' Saludito Santo María Soledad Ella está en Patreon Yo quería saludar a Luis Abinader Que lo vi anoche, mentira Si Lo vi a Luis Abinader No, mentira Yo quiero saludar A Nesibel, que te dejo salir Sí, a Nesibel Sí, a Nesibel Del Sibel Mi amor Ese es como un dios Dice que Luis Abinader, Nesibel Por ti estamos aquí También quiero saludar a La Bocina A Mauri ¿La Bocina? La Bocina La Bocina La Bocina Entonces, está bien, ya, ya No está poniendo saludos ya Ya, ya, ya Vamos a entrar... Yaneri, saludos pa' ti Eh... Yo soy un tipo... No es que yo estoy en contra de la tecnología, Saúl, oíste Porque yo le he sacado beneficios a la tecnología Yo estoy de acuerdo con eso Sí Pero hay cosas como que yo no... ¿Tú me entiendes? Como de que... Vamos a invertir tanto Yo soy... Yo soy como arcaico a eso Porque a mí me gustan los cuartos aquí mismo En los bolsillos que a mí me gustan Claro Si quieres ganarte de 100 a 80 Sí, 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 que quieres ser tu propio... No, no, yo no confío en eso No A ver, hay gente que yo no entiendo como que la gente están ganando 500 dólares de diario Y quieres ganarte... Y que tiraste a ti 400 dólares de diario Y a mí tú me vas a tirar Pero... Hay gente que yo no sé cómo Caen en esos ganchos Pero yo he visto gente también sacándole beneficios Sí Tú me dices a este como se ríe Ustedes han tenido... Yo no sé quiénes de ustedes en verdad Pero ustedes han tenido experiencias con eso Con... Dique... Monedas virtuales Dique... Guau, ¿qué ha usted tenido? Lo mío vale en el banco No, yo no llegaba ahí mucha charla No, yo no llegaba ahí todo No, yo no llegaba ahí todo Yo tengo una experiencia un poquito como engañosa ¿A nivel de eso? Yo... Tú sabes que yo era delivery en una suite dora Tú te recuerdas Ah, sí, sí Yo era delivery Y Misael también Y Misael también Y nos ganábamos 8.000 pesos al mes Ajá Y quincenal 4.000 4.000 4.000 Y pan O sea, 4.000 quincenal 4.000 quincenal 4.000 quincenal 4.000 quincenal 4.000 quincenal 4.000 quincenal Ajá, para que lo divida Ajá Y un día así me levanto yo Faltan dos días para yo cobrar Ajá Pero yo quiero comprar unos platicos Ajá Y todo yo que... No puedo juntar Y dime tú 4.000 pesos Y de aquí es que llegue el mes Fugan tan desbaratables Yo coño ¿Cómo yo ligo estos cuartos? ¿Cómo yo ligo estos cuartos? ¿Cómo yo ligo estos cuartos? Y toda la mañana pensando Esto es... Y un día me levanté así Y Dios me puso un desgraciado en el camino Y excusa Es amigo mío Es amigo mío Es amigo mío Sí Es amigo tuyo ¿Cómo se llama? Ustedes lo conocen todo Improquín Improquín Discúlpame por el desgraciado pero Me fallaste No va a ser nuevo Y me levanto yo muchacho Pan Y me tira el primer mensaje que hay Yo es Improquín Hola Huáscar Quiere ganarte 400 dólares al mes Nada más tiene que entrar 5.000 Yo... Ok 5.000 pesos Yo entraba 5.000 Me ganaba como 25 O algo así Ok Pero yo ganando 8.000 Dije yo la creta ¿La qué? En 30 días 25.000 Más 8.000 ¿Y yo que soy delivery? Y yo delivery Votado Votado Yo pensé De una vez más que me voy a dejar este trabajo Son 20 dólares diarios Y yo me ganó 100 y pico Pero espérate, espérate Yo te voy a hacer... Voy para allá Y veo yo ese mensaje Pan Y digo yo de verdad mano Sí, empezó a darme la labia Tú sabes la rea y labia Para emboberme A mandar tu foto Y me sacó los cálculos y el crincho Que yo saqué 3.000 dólares Y yo la creta ¿Y cuánto tú metiste? 100 y yo... ¿Qué? 3.000 por 100 Pan y caí Llegó el 15 Pan cuando yo cobro 4.000 Todavía me faltan 1.600 Como 1.600 para entrar Sí, sí, sí ¿Entra 100 dólares? Porque eran 100 dólares Y yo nada más ganaba 4.000 Oye Los 4.000 así lo vi yo así Dómaleta de 2.000 Cuando la jefa mía me lo pasó Yo lo miré así Yo dije coño Esto está engatado No, yo lo miré Yo ni lo quería dar Yo era así Veo Coño Son... 400 y pico de dólares Yo entrando a esto Yo nada más hice así Y lo miré así Dije yo a la buena de Dios Me faltan 1.600 Fum Le tiró un tío mío Fum Me bregó eso No, porque yo le expliqué el plan Yo le expliqué el plan 6.000 y que los tíos tuyos siempre es Yo le dije Oye tío Vos a meter esto Fum Me voy a ganar 400 y pico de dólares ¿Y qué? Fum Tío Ahí hay 50 dólares suyos En 30 días 50 dólares suyos Ahí tío ¿Y qué? Fum Me lo prestó Fum Me entré a... ¿Puedo decir no? Sí digan Hay money free Hay money free Me entré hay money free Ay, ay, ay Ya tú sabes No entro yo a money free Entro a money free Le doy los cuartos in pro金 Fum Cuando yo le doy esos cuartos Lo mismo Así le digo yo in pro金 ¿Estás seguro? Fue en 15 días que yo duré para ganarme esos 4 mil pesos y cogí mil y pico de prestado No juegue con eso No manito Mira que yo saqué mil y pico de dólares Mira Oye, hasta un cajero Me habló Esa gente tiene hasta un cajero Que tú coges para la capita y metes una tarjeta y sale pila de cuartos Y yo como Así normal Oye, yo le dije Oye, hazlo Pum Los cuartos Los cuartos Los cuartos en los ojos Y se los doy Papá, me voy para mi casa Me di un correo Me registró Fum Y entré yo a money free Viendo los números Todos los días así Va subiendo y bajando Pan, no Cuando caí en los primeros 20 Pan Bárbaro Bárbaro 20 dólares 20 A el otro día 40 Ah, pues Cayé 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 yo, que Misael me dio la mitad de dinero, pero como yo tenía 60 y se podían, no, no, se podían di que transferir, pa activé una cuenta, pum, se la activé la cuenta, pum, ya nosotros estamos imaginando, eh, ya te, no, ya te, ya te, ya yo estaba en Boca Chica, tenía tres días en Monifrilla, yo era pensando en Boca Chica, pan, engancho yo a Misael, y yo a Misael, jeje, rico, rico feo, que vamos a estar, pan, y pasan ahí, par de días, ya Misael tiene como, como 60 también, ya yo tengo ya ciento y pico, que pasa, que yo no lo voy a retirar, porque quiero, a juntar, a juntar, de que tú sabes, 200, pa que siempre se coman una comisión, una baña, pum, ya yo estaba yo, ni muchacho, que yo mandé hace un saco, un saco, ya yo era muchacho, ya yo me creía, empresario, empresario, yo era empresario, y una calculadora, oye, yo calculé, yo calculé así, pam, 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 cuando le daba a gente así, oye, vi que hay gente, error, que salían esos 32 mil pesos, y más lo de Misael, porque Misael, el doble, eran casi mil dólares, pasan los días, y sigue, y sigue yo, mierda, más rico, roca está ahí de testigo, que eso era todos los días, así, yo ni dos mil, eso era de noche, así, loco, monifree, loco, que monifree, pasan 20 días, oye, y tú seguiste trabajando desde Libri, sí, pero yo ya iba al trabajo, guau, que me botaran, yo llegaba al trabajo, era a las ocho, llegaba a las ocho y media, era loco que ella me diga, vente, y yo, me voy, guau, guau, yo tengo monifree, 400 dólares, viejo, y dice, que yo ganando 4 mil, yo llegaba, muchacho, era, uno se iba a las doce, ya a las once y media me le pedía, fum, y llegaba a las dos, era loco que me botaran, y me botaban, pam, pasan como 20 días, y me levanto, y yo una mañana, y yo, me chequeé la mina mía, cuando entro, muchacho, cuando entro, pam, la página no se encuentra, y yo, ¿será que no tengo internet? y vuelvo y entro, error, ¿misaes? Ya ves, es el monifree mío, que está como lento, cuando Misaes entra, hace, y Misaes, guau, eh, eh, no, espérate, yo no me sentía tumbado, yo pensaba que era un error, llamo yo a Improkin, no me lo cojo, no me lo cojo, claro, porque fue el que me enganchó, y es responsable, y todo llama a Improkin, y no lo coge, fum, la primera vez, yo es grota de mierda, lo llamo a la segunda, fum, no lo coge, a la tercera, y yo, hay problema, claro, hoy tú llamas tres veces a una gente, hay problema, y no me lo coge, y suena, porque está sonando el teléfono, ¿verdad? Y suena, y suena, está en línea, lo veía yo, 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 cuando viene a ver qué talento, ignorándome, fila, y yo, la solución es ir a su casa, me la paré con allá, y qué es lo que es, mano, oye, es que yo llego, ese mano, es como de qué es lo que es, mano, ya yo tenía como doscientos y pico de dólares, y Misaes tenía casi lo mismo, una feria, no fue con una feria, y llego yo allá y me dice, ay, mano, nos tumbaron, oye, yo me recuerdo, yo fui con el mismo motor de delivery, fui saliendo, no, que la jefa me lo prestaba, tú te recuerdas, para llevarlo para mi casa, sí, sí, para comer, no, no, y él iba en el motor, al otro día trabajaba, él terminaba de trabajar, se iba en el motor, porque él estaba a pie, y al otro día, él llegaba al ocho y medio, en el motor de la jefa, en el motor de la jefa, diálogo, acá tú eres, tú eres chapaquito, porque mira, tú tuviste que tener un ching de consideración, esa mujer te estaba apretando el motor y esto, y tú llegando a retarles, diga que tú eras rica, que quiste el dedo, no, y me le echaba gasolina, claro, 400 y pico de dolar, y yo tenía un saco, oye, sí, espérate, espérate, pum, llego donde improkin, me salta y dije, mano, no tumbaron, y yo, ¿qué? Sí, mano, mire, oye, yo me quedé, fue así, frisado, y yo, coño, toda la ilusión se me fue así, y lo miro yo así, digo yo, mierda, yo nunca he dado una puñ*****, te salvaste por eso, oye, ¿por qué no caigaba un c*****? Porque yo iba a caigar un c***** y le hago así, le ha hecho la pechuga y le hago así, mira, desgraciado, muchas veces, ¿cuántos años tú me has tenido preso ya? No, no me he ido preso, todavía había estado yo preso, pero oye, me mató la ilusión, tú eres amigo mío, pero me la mataste. Sí, desgraciado. Y oye, ¿con qué me salta ahí, Consuelo? Y que yo pedí mil y pico, oye, y yo pensando en esos cuatro mil que había metido. Más 1.600 de un tío tuyo. Más 1.600, y mal ilusión. Sí, sí, sí. Supale eso, el Itevi. Oye, lo que más huele. Es el Itevi, es el Itevi, la ilusión es el Itevi. La ilusión, yo estaba haciendo coro en yate, en mi mente, yo no me decía, Misai y yo coronamos. ¿Y qué te decía Misai a ti? Tú me lo metiste, ya No, pero Misai no habla, Misai estaba allá, tú sabes. Curándose conmigo. Sí, sí. Yo fui a su casa, y ellos no hablaban, me viéndose un lugar a los dos, así, sentado. Empatronado. Empatronado, dialogando, aquí y ya. Que se improsquimbe así un loco de eso en la calle, muchachos. Sí, sí, no, no. Improquile familia. Parece que él cayó también, fue. Exacto, es una cadena. Exacto, es una cadena. Como así como tú metiste el loco, el para tu. Sí. Pero espérate, oye esta. Ahora en pandemia. ¿De luego? Espérate. Es que la olla, muchachos, cuando tú te hablan de que de negocio, así fue. Por eso acá ando un video rodando que dice, quien te explica un negocio en menos de un minuto, sale corriente. Sí, sí. Como en diez segundos, me dijo, mira, tú te vas a ganar tres y medio en dólares. Y cuando te metes y tú metes cien. Sí, sí. Porque estoy con cien. Sí, sí, sí. Y tú metes cien y esos cien ahí metes y tienes cuatro. Tú puedes metes cincuenta, pero va a entrar más lentico, te dicen. Con cien. Y oye, ¿cuál es la vuelta? Porque un pana de este. Yo lo veo, no, y estaba ahí, pana de este está sacando cuatro. Y yo, oye, yo siempre he sido como un troteador. Yo estaba ahí donde un tío mío coitando palos, coitando palos y vainas. Un cociador que ha cogido trote. En un taller ahí, coitando palos y vainas para buscarme en mi cuadro. Sí. Oye, ese blanquito así como tú lo ves, ¿viste? El loco, yo lo he visto hasta Flow Construcción trabajando. De todo, viejo. Yo lo que no robo. ¿Qué pasa? Que uno se pone como a a tirar el caigo y me hablan a mí, de que métete en unos jueguitos, que tú te metes en este jueguito, mete tanto y saca tanto. Saludo a Reymi. Eso tú nada más le das click. Saludo a Reymi. Tú le das click y el jueguito te juega solo. Tú hace cuatro partidas y en esas cuatro partidas te ganas tú veinte dólares. Y yo, el diablo, veinte dólares. Mil y pico, delante. A sesenta dólares. Casi ahí, al final de la pandemia, pero como quieras, mil y pico. Mil y pico. Pues tú das cuatro click. Cálculalo a click. Cuatro click, pa, pa, pa. Veinte dólares. Yo veo que hay pila de gente, tú sabes, sacando sus cuartos y yo, yo, esta es la vuelta mía. Pan, le tiro yo a Manuel, a Manuel, a Manuel, me vendió unos USDT. Mangué mi USDT, fue, me registré a la vuelta. Entonces yo iba ahí, pan, diez dólares. Pan, diez. Pan, veinte dólares. Y yo, mami, esa nevera. Está fea. Está fea. Está fea. Esa nevera bota, la institucional. Eso es con todo que está dentro. Porque viene nevera nueve en treinta días. Sí, sí, sí. Hasta corriente me da ese nevera. Yo abrí la habitación y dije, yo ahí hubo un aire. Ahí hubo una televisión. Sí, sí. De este tamaño. Un Play 4. No, oye, yo calculé todo. De gante, una camita, una bobo sprint. No, no, de la piloto de las reyes. Sí, sí. Piloto de las reyes. Una vaina high class. Pan, llevo sesenta y yo, coño, la vuelta es de verdad porque veo, no, a mí me metí en un grupo de Telegram. Sí. Como con dos mil gente. Ay, ay, ay. Digo yo, esto es de verdad porque hay dos mil gente y también. Sí, sí, sí. Dos, 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 dos. Es una gente seria. Es un negocio que vale la pena. Dice Magali que nada en Telegram es bueno. Yo ni sabía. Si tuviese sabía. No, porque cuando yo me entré fund, ahí está un link de la misma página, ahí link, dale para el grupo de Telegram fund, entré fund, dos mil y pico gente. Y yo creo que de verdad porque hay muchos chay tío. Y que lo que es positivo, ya tengo ciento cuarenta y el otro trescientos. Ah, no, por favor. Puedo retirar cuatrocientos y yo las creta. Y yo todavía, y yo todavía como por sesenta. Y para sacar el mínimo son cien. Tú sabes que siempre ponen un truco de que un mínimo. Pan, ochenta. ¿No? Y eso es una moneda y esa moneda está como en trece dólares, bárbaro. Eso era como moneda digital, una moneda. Sí, sí. Mientras más la moneda sube, porque ellos te pagan en moneda. Sí. Y si la moneda sube, tú tienes más cuadras, tú hasta más de lo que yo te pago. No, porque ellos te pasan la moneda y si la moneda cuando ellos te pasan vale menos y cuando tú la tienes vale más, tú estás ganando más. Tú estás ganando más. Sí. Oye Johnny, pues la moneda te interesa. Y yo no sé qué diablo es, porque yo cada vez que me duermo es que pasan la desgracia. Yo te dejo todo mi vaina bien. Sí. Tengo yo, mico, oye, yo estaba en esos días que yo ni salía para mi casa, de mi casa. Nada, yo no hacía nada. Mi computadora, esa era mi empresa, mi computadora, de que yo me levantaba, era ver mi paginita de mi carrito. Dejo yo mi carrito ready. Pues yo mañana ya puedo ser mi primer retiro. Y tú, tú, tú. Pum. Son cien dólares de gantes, digo yo. En cinco días. Pues el dólares estaba carísimo, me recuerdo yo, como a cincuenta y siete. A cincuenta y siete. Algo así, yo calculé, yo dije seis mil pesos, va, pero en cinco días. ¿Cómo es que se llama? El apellido Bill. 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 como propietario con dos mil personas ya vemos millones de empresarios empresarios también yo llevo 100 invertidos si, si, si ella te hablaba por el tele todo idioma había gente porque había gente de todo el mundo de todo el mundo de todo el país yo ya mañana con mi primer retiro la moneda está como en 13 dólares eso lo iba a mandar yo para mi billetera Metamask Metamask ya yo había visto videos yo tenía todo seteado nada más esperando ese día que llegara cuando me levanto que entro, bárbaro yo lo primero yo antes de entrar al juego yo siempre estaba a Instagram para informarme a Instagram no a Telegram para informarme de cómo va nuestra empresa no, yo soy socio si, es que tú eres empresario tú ves el saco que yo me mando el money free y ya yo lo tenía termínenlo, termínenlo termínenme termínenme el saco termínenme el saco no, como que aquí no huele nada bueno yo más quiero el money free yo más quiero el money free yo dije, güey no, no ¿qué es eso? dije, güey tú eres empresario güey güey, tú eres empresario yo oye como a las 8 de la mañana ya levantado así tú sabes sí, sí a revisar tu billetera para caribe free no, yo iba a prender mi computadora pero revisé el teléfono güey yo y mi madre no hay problema me levanté abrí abrí mi computadora rapidísimo prendió cuando entro la moneda en 0.001 oye, los 100 dólares que yo tenía ganado en la moneda valían como 0.0.2 centavos y yo, yo, el diablo regimí le caíste de nuevo espérate y yo, yo, y vos es que ya yo no le puedo reclamar a nadie porque ya yo me metí y que yo pues bacán sí, sí, sí y ahí yo a nadie digo yo viendo videos en YouTube digo yo, pan la crema y entro yo al grupo güey güey y nadie se unió se unió ni a Tommy otro güey y yo, que es lo que pasa que mi billetera está pelada y ellos todo el mundo así está la de nosotros ay mi madre voy a acabar de la gente de Latinoamérica ya tienen que utilizar ese ¿qué es lo que pasa que mi billetera está pelada porque no lo van a entender? ya, para matarme la fe ya, Saita era el ministro a través del grupo porque hay uno que es el que no, ese era el que cuando hablaba todo el mundo decía es el que sabe Saita el jefe del grupo y que vino una ballena y se ha llevado todo no, porque eso le dicen ballena una ballena las ballenas se fueron y yo en mi mente con lo menos con los pedacitos 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 oye a Elon Musk que estaba en el grupo estaba yo muchacho eso era llame, llame, llame llame oye eso era todo el mundo y yo pum yo nada más miraba la neverita en mi casa y nada más decía diablo mami te fallé de nuevo ya no hay cambio esa sigue está buena ya no me da corriente la nevera ese guaca todavía está la nevera esperando a ver que aparezca una vuelta para meter 100 y mira que yo me lo encuentro raro yo me lo encuentro raro realmente de Huáscar porque guaca un tipo que guaca tú has tenido trabajos reales tú sabes lo que es despertarte temprano trotear joder con madera el loco en franela delivery delivery cogiendo sol dj baja gama ha sido dj baja gama que ha ganado panagua por 4 mil pesos como que un hombre que ha cogido tanto trote un hombre que ha cogido todo una vaina de esa es que oye cuando a ti te hablan de que tú ha costado que te va a ganar 1.500 pesos y tú haces así a la calculadora y celular y lo pones por 30 oye hasta los domingos te lo van a pagar que tú haces así tú dices mierda para qué me voy a levantar el hombre bajo más trabajador que yo conozco Huaca que usted opina de la ciudad de nueva york más heavy parece que me ha corrido un poco se parece allá si pero por dónde que es lo único que cambia no no se decía ahora mismo pero es casi igual cuando lo descubra esto voy a decir de tarea lo va a ver perfecto perfecto pero le encantó le encantó si de palmares llenó sus expectativas ve y triángulo allá a ver mira las toflas que se monta en el carro toflas que usted opina del carro del futuro una película nada más lo había visto yo pero míralo ahí el loco está ahí también Austin Powell no sé qué se llama Austin Powell el otro ¿eh? de 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 en inglés ¿qué usted opina de Times Square todas estas pantallas todos estos turistas que le pareció la ciudad de Nueva York señores miren esperen una foto de nosotros el equipo de atrás de nada prontamente en una de esas pantallas ¿oyeron? es verdad vamos para allá claro manito estamos recolectando los 15 mil dólares que están cobrando por un día ya ustedes saben si quieren ayudar por minutos es buen minuto ah pues ya ustedes saben señores esto está apagado y yo creo que me estaban llamando asesor play ¡Suscríbete!